El Ejército y Fuerza Aérea mexicanos actúan siempre con respeto a los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. Su formación y adiestramiento son permanentes para proteger la dignidad, integridad y derechos de las personas, procediendo en todo momento con la prudencia y tempranza que los caracteriza, poniendo a México al día y a la vanguardia, Secretaría de la Defensa Nacional.